17 menores de edad son encontrados bebiendo licor al interior de un hostal. 10 mujeres y 7 varones fueron intervenidos por autoridades chilquenses mientras jugaban a la botella borracha. La intervención se efectuó en la habitación 201 del hospedaje ubicado en la avenida 9 de diciembre. Los funcionarios encontraron además preservativos y cigarrillos en medio de sábanas manchadas de sangre. Así es, efectivamente, ante el llamado de los vecinos nos constituimos ante una posible fiesta semáforo que se llevaba a cabo en un hospedaje clandestino, en el cual a ingresar ahí conjuntamente con personal de la policía y de comercialización se pudo constatar que en una de las habitaciones había 10 menores de edad, entre damas y 7 varones, también menores de edad, quienes estaban con trago, también había preservativos, todo eso se les ha decomisado. Se confirmó que los escolares pertenecen a reconocidas instituciones educativas de Chilca y Huancayo. Todos los menores de edad fueron trasladados a la comisaría a la espera de sus padres.